me rindo que acaba de decir gordo me rindo me rindo no dijo eso cuando no diablo diablo y vos sos el que estaba ahí comida comida que pasó decir es una cosa yo lo pienso pero como dijo la joana yo lo pienso pero no me sale de todos a dónde y por qué a dónde a dónde esta cosa no enfoca esta cosa que dice que está vomitando julio julio le vas a dar con la mitad pero no quieren no tienes la cara para chugars, fibra y media de carne para chugars, me digas la panza de chugars la panza de chugars montada en la mesa chugars la panza de chugars 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 la panza de chugars limpia la panza, la anda muy sucia la anda muy sucia chugars que estés comiendo con tenores si es obvio y que vergüenza chuga como que no fuera a ser peoreño ya no le cabe algo nuevo por ahí algo nuevo por ahí ya no esperate que como fue don raúl no yo estoy en competencia todavía ya quería ver ojo 10 dólares por aquí creo usted que se la come no amigas así para que tienes que tenerme pedo para que para que tener enemigos sumeras con amigas con amigas ajá si gracias tico tico ojo todo si mire a ese perrito le han echado vómito no hombre volado de pupusa ve hasta allí te has echado volado salto ya vomita que vergüenza don Johnny que vergüenza y con una pupusa no no esto es bueno yo le dije yo le dije yo le dije yo le dije a don Johnny comer chile abre el apetito vamos 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 donde baldo baldo ya me lo vomita vamos venga venga dice que va a otro vomita y me da mal no no quien 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 que gordo no estoy mintiendo de verdad ni modo en frente de la cámara es activo transferencia no cuela gordo no le crea espérense alguien se es que alguien se retiró allá no fe mirame 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 y yo si le tenía fe ay no dios mio diablo esta bien esta bien esta bien corto y los 10 dolares yo los voy a traer ya porque al final todo lo llamo a la hora corto no le crea viejo corto no le crea viejo nada me no yo eh no yo quiero ver ¡Cállame la diablo! ¡Quieres verlo! ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Cállame en su propio vómito! ¡El diablo! ¡Ahí el otro! ¡El chavo también! ¡Fíjate! ¡Ahí hay un montón de vómito! ¡Por todo eso anda vomitando! ¡Guácala! ¡Mírame! ¡Baldo, en recomendación de todos! ¡Mejor solo en un solo lugar! ¡Vomita! ¡Porque anda vomitando en toda la grama! ¡Hay mala onda! ¡Uno anda caminando! ¿Cómo va Chistín? ¡Ya no aguantás! ¡No aguantás va Chistín! ¡No, no! ¡No aguantás va Chistín! ¡Fíjate que sí! ¡Pero es que! ¡Yo creo que no hay prisa! ¡Ya ganaron! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Con solo comer suficiente! ¡Yo de comer! ¡Con solo no pago los 10 dólares! ¡De comer voy a comer! ¡Cuánto es! ¡Y ya ganaron! ¡10 dólares! ¡Una y la mitad! ¡Una y la mitad! ¡No más! ¡Déjalo una! ¡Pagar! ¡Va! 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 ¡Qué fue! ¡Qué fue! ¡No! ¡Es que! ¡Y más que ni puedo vomitar! ¡Es mi problema! ¡Y yo le hago! ¡Y me metí todo a la mano! ¡Va! 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 ¿Cómo vas? ¡Es que jamás los datos! ¡Esa es la mitad! ¡No! ¡Hombre! ¡¿Qué pasa si esta deputación es la pupusa pues? ¡¿Cama?! ¡¿De los que dejaron los... ¡¿De los que dejaron los participantes se puede agarrar?! ¡¿La que han renunciado así como los...? ¡No! ¡Julio! ¡No! ¡¿Ya?! ¿Dijo que esta mitad ya no? ¿Dijo que la mitad está? ¡¿Miren la panza?! Pero más hace 10, 20, 30, 40, 50... $150, $60, $70, $80, $90, $100, más los $25, para renunciar así. $125 que te rebajan para las dos. Es que llevas una y la mitad. Vos llevas una. Y casi la mitad. Casi. Pero si renuncias, dale. ¿Y Chistín cuánto llevan? Chistín es paja. Sí le teníamos fe. Yo le tenía fe. Yo sí le tenía fe. Una. Chistín es una cena sagrada que se está haciendo. Chistín, chistín. Yo pasé a toda la tarde en la cocina. Renuncia don Johnny. Es como una chichadón. Esos nos dijeron ustedes. Esos nos dijeron ustedes de estar dejando así. Mira. Te voy a decir una cosa. Yo bien chivo ahí. Una, una. Te voy a decir una cosa. Gracias. Gracias es, porque así te cabe más. así te cabe más yo digo yo si tuviera la competición yo prefiero yo prefiriera a vomitar y luego meterme más y ya se retiran que está retirando para que la mitad lleva tico ahorita o la mitad de otra y la mitad lleva que quien viene aquí vomitando que van aquí vomitando bueno el gordo me lo sé yo la voy a comer una bella bella ya pasaste y este marrón a ver que se imaginaba todo para los 10 dólares camarada rindase rindas a don johnny a mí me va a salir fíjense que yo quiero yo quiero un poquito vamos a nosotros la cama renuncio yo quería ir al baño yo le quería ayudar quien 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 renuncia por aquí que renuncia por aquí nadie 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 está tirando renuncia y lo despacio pero seguro eso mira no vayan a para los 10 dólares que onda ya están ya están a punto de renunciar a punto de renunciar don pey yo le voy a poner yo le voy a poner si fuera para la cocina yo le voy a poner no hombre ya lo que diablo diablo si hay más lo que están es que un solo desorden si se puede vomitar así le cabe más tú puedes papá así le cabe más ahí va ahí va ahí va ahí va ahí me da chance ahí me da chance por si vomita no 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 no